Este proyecto es un proyecto que están haciendo los prenderos con el buen momento, va a estar enfrente de sus muelles ustedes. No, eso ya va a estar. ¿Vas a estar enfrente del fútbol? ¿Vas a estar enfrente del fútbol? ¿Vas a estar enfrente del fútbol? ¿Vas a estar enfrente de sus muelles? Todo la línea de áfrica, todo la línea de las casitas, eso empieza todo en la tierra. No, eso está enfrente del fútbol, sí, no está en el campo. ¿Vas a creer que está a fin de año? ¿Tienes muchas experiencias de diferentes plantas, plantas, árboles? No, 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 no. Pero se escuchó el gobierno del patril. No, 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 no. ¿Qué pasa con todos los tarifones de la casa? ¿Qué pasa con todos los tarifones de la casa? Tengo una pregunta. Todo va a ser perfecto, pero después de que se quede, el río se quede. ¿Y tú? ¿Qué pasa con todos los tarifones de la casa? ¿Cómo está hecho esto? Cuando el río no llega, todo lo que se hace, ¿no? ¿Qué pasa con los tarifones de la casa?